Vamos a hablar de Bankans Ecuador, que tiene productos 100% naturales. Tiene una marca de diferencia con respecto a los otros. Sus lomitos de atún no tienen aditivos ni conservantes. En el proceso mantienen intactas las propiedades nutricionales del atún recién pescado para que disfrutes de un alimento delicioso y 100% natural. Con Bankans Ecuador descubre recetas sencillas, rápidas y deliciosas. Aprende a cocinar delicioso con lomitos, que saben rico, listos para hacerlo en casa. Y revive la experiencia de comer saludable y rico. Bankans piensa que las personas son lo más importante porque gracias a su pasión por lo que hacen en sus áreas de trabajo, logran que en cada uno de sus procesos exista calidad y eficiencia. Y tanto en el personal administrativo, producción, control de calidad, distribución y con 76 años de calidad y tradición, Bankans entiende la ecoeficiencia como la relación saludable entre medio ambiente y economía, bajo los tres pilares de la responsabilidad empresarial, prosperidad económica, equilibrio ambiental e igualdad social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.